Hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica Vásquez, yo soy coach, conferencista, estratega de vida y soy creadora del programa Divino Dinero. Y hoy te quiero invitar a esta clase súper especial. Vamos a tener una clase a beneficio de la recuperación de la salud de la doctora Lilia Graue. Y esta es una clase especial para profesionales de la salud. Coaches, nutriólogos, angelólogos, me refiero a salud física, salud espiritual, salud emocional. Esta será una clase de 90 minutos, es un taller prácticamente, el jueves 28 de septiembre. Déjenme confirmar mi calendario. Aquí está. Jueves 28, correcto. Jueves 28 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de México de 10 a 11 y media. Y les voy a decir por qué quiero hacer esta clase con mucha generosidad y con mucho amor y con mucho cariño. Como algunos de ustedes saben, yo fui diagnosticada con depresión hace un año. No fue un periodo muy lindo. Sí fue un periodo que me dejó aprendizajes intensos. Y la persona que estuvo conmigo acompañándome en ese periodo desde la parte médica fue la doctora Lilia Graue, a quien hoy tengo la enorme fortuna de llamar mi amiga. Y Lilia, desde su enfoque de medicina cuerpo-mente, es un enfoque integral, fue quien me acompañó durante ese proceso para poder gestionar de la mejor manera ese proceso de salud. Hoy estoy en un lugar mucho más sólido, mucho más entusiasta y tengo una sensibilidad especial para el tema de la depresión. Después de que atravesé por eso, que para mí las manifestaciones fueron momentos intensos y de mucha desconexión emocional, era una depresiva funcional y además overachiever. Ya nos contará Lili cuando venga al programa ese tipo de manifestaciones. Pero lo que descubrí fue, al compartirlo con mi círculo cercano, que por lo menos tres amigas muy cercanas también estaban con este diagnóstico, bueno, con este padecimiento, sin ser diagnosticadas. Entonces, eso me llevó para un compromiso en dos sentidos. Uno, elevar la conciencia de este tema de la depresión, quitarle el estigma, promover su diagnóstico y promover enfoques holísticos de tratamiento, sobre todo con este enfoque que ya saben que me encanta, de integración, integrar mente, cuerpo y demás. Y Lilia obviamente estuve con ella pagando sus servicios y demás. Y de todos modos me queda un tema de agradecimiento y de corresponder. O sea, yo sé que ahora he descubierto que estamos aquí para ayudarnos todos unos a otros como una gran red. Yo creo en la economía de la colaboración y a raíz que estoy en esta figura de generar dinero desde un lugar independiente, interdependiente, porque yo pienso que todos nos ayudamos unos a otros. Creo en la economía de la colaboración. Y pienso que nuestra misión es ser generosos con nuestros dones a favor de quien en ese momento lo requiere. Y hoy Lili requiere de nosotros para su proceso de recuperación de su salud física. Así que si tú has sido beneficiado de la generosa presencia de Lili, hoy es tu momento de colaborar y de contribuir. Hay dos opciones. La primera es que te unas a este taller. Voy a estar facilitando y el 100% de lo que recaudemos va a ser a beneficio de la recuperación de Lilia. El depósito está aquí en esta misma página. La segunda forma que tienes para colaborar es haciendo un donativo. También puedes seleccionar el monto que quieres donar y será directamente entregado a manos de Lilia para ayudar en su recuperación. Así que si tú eres un especialista de la salud física, emocional, espiritual, mental, médicos, coaches, angelólogos, nutriólogos, dentistas, lo que sea que se requiera temas de la salud, este es un lugar para ti. ¿Qué vas a aprender? Vas a descubrir las cinco formas en que puedes estar bloqueando la abundancia, la riqueza, específicamente de dinero y de clientes en tu práctica. Me va a dar mucho gusto tenerte en clase. Este va a ser un taller interactivo. Estas clases la verdad es que no las doy. Yo estoy concentrada en mi trabajo de Divino Dinero y concentrada en mi grupo privado de Mastermind. Pero hoy quiero hacer una excepción para extender este conocimiento e invitarte a esta clase interactiva. Esperamos, hay un grupo de 20 personas, por favor inscríbete pronto y esperamos poder responder todas tus preguntas durante la clase. Mi nombre es Jessica Vázquez. Muchísimas gracias desde ya por inscribirte a la clase a beneficio de la doctora Lilia Graue o por hacer tu donativo por lo que nazca de tu corazón si has sido beneficiado de la sabiduría y de la presencia generosa y compasiva de Lili. Hoy es tu momento para corresponder. Te mando un abrazo, que tengas fantástico día.